Los hechos se presentaron en horas de la mañana de este domingo en un granero ubicado en el barrio La Independencia, la comuna 10 del puerto, cuando de varios impactos de bala fue atacado un hombre que se encontraba en el lugar. Según las primeras informaciones, la víctima identificada como Edwin Ferney Giraldo falleció en el lugar de los hechos por la gravedad de las heridas. En medio de la situación que se registró en el granero que al parecer es de propiedad del padrastro y la víctima, dos personas más resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas a la clínica Santa Sofía, donde reciben atención médica. Una de las heridas es Margarita García, de 61 años de edad, quien es la madre de Edwin Ferney. Según las primeras informaciones, lo intentó defenderlo cuando los sicarios lo atacaron. El otro herido sería un joven de 22 años que trabajaba en el granero. Se conoció que Edwin Ferney contaba con 39 años, trabajaba como distribuidor de verduras en la ciudad, era padre de tres hijos y había nacido en Granada, Antioquia. Sin embargo, hace muchos años vivía en Buenaventura con su familia. Las autoridades iniciaron el proceso de investigación para establecer el hecho que alteró el orden público en el lugar a plena luz del día.